Muy bien, buenos días para toda esa bella audiencia, que Dios les bendiga y que Dios les siga ayudando. Me toca el versículo 12 y el versículo número 13. Entonces dijo Dios a Balaam, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los principales de Balak, volveos a vuestra tierra porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. Muy bien, vemos aquí a un vidente, a un profeta de Dios y que bueno y que maravilloso es un profeta de Dios. Muy bien, porque Dios habla a través de su siervo y la Biblia también habla acerca de los profetas, crea a los profetas y serás prosperado. Pero aquí vemos a un profeta de Dios interesado más que todo por el dinero, por lo que le podía dar Balak. Vinieron estos hombres al profeta de Dios y este hombre interesado por el dinero, interesado por lo que le iban a dar, un profeta interesado. Y vendiendo su don por el dinero, qué lástima, qué lástima que usted querido siervo de Dios o el hombre de Dios vaya a vender, vaya a vender el mensaje, vaya a vender la profecía, vaya a vender lo más preciado que es la palabra de Dios. Por dinero, por complacer a la gente, no, yo pienso que si servimos a Dios con mucha alegría, con mucho gozo no tenemos que vender el mensaje por dinero. Este hombre llamado Balaam vendió el don que tenía para sacar provecho, para sacar dinero de un rey, para maldecir al pueblo de Dios. Ahora, otra cosa muy importante es lo que veo en este Balaam, que en el versículo 13 dicen las últimas palabras, dice Dios no quiere que vaya con ustedes. Él quería ir, él quería ir porque sabía que lo que le iban a dar, pero este hombre obedeció, a pesar de todas las cosas, obedeció a Dios. Dios tuvo todavía un poco de temor allí porque Dios le dijo, escuchó la voz de Dios, le dijo no vayas. Ahora, otra cosa muy importante es que no maldijo al pueblo de Dios. En el versículo 20 del versículo 23, dice que cuando el hombre, a pesar de tanta insistencia fue, pero entonces Dios le cambió el lenguaje, es que Dios cambia el lenguaje. Si tú quieres maldecir a alguien por tratar de ponerte a favor de otro, déjame decirte que Dios va a cambiar el lenguaje y Dios va a poner la bendición en tu boca. Que Dios me les bendiga y que Dios les guarde. Cielito, diga conmigo, Balaam era un coqueto. Balaam era un coqueto. Estaba coqueteando con el diablo. Estaba coqueteando con el diablo. Si Dios te dice no. Si Dios te dice no. Es no. Es no. No tiene por qué estar coqueteando. Si te dice no, es no. La Biblia dice que el avisado ve el mal y se aparta. Y se aparta. Pero los necios siguen adelante. Y reciben el daño. Reciben el daño. Cuando Dios dice no matarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su casa, ni su asno. No es no. No. Es no. No tiene por qué estar coqueteando. Dios le dijo no. Pero él decía, bueno, pero si yo voy. Señor, ¿será que puedo ir? Pero Dios te dijo que no. De repente, Dios te va a dejar que vaya. Pero vas a tener problemas en el camino. Dios te va a dejar que vaya. Porque Dios no te va a amarrar para que tú no cometas el pecado. Me han hecho preguntas, amados hermanos. Preguntas de lo más extrañas. A mí me han dicho personas. Hermano Puerta, un evangélico puede beber ron. Yo le he dicho que sí. Sí, sí puede. Sí puede, pero no debe. No debe beber ron. Una vez me preguntó un tipo, me dijo. Hermano Puerta, un evangélico puede tener dos mujeres. Y yo me quedé pensando. Yo dije, si le digo que sí, me va a decir que yo soy un falso. Pero si le digo que no, le estoy mintiendo. Yo le dije, tú me haces esa pregunta para aprender o para tentarme. No, no, yo quiero saber. Bueno, mira, un evangélico debe tener una sola mujer. Porque la Biblia dice, marido de una sola mujer. Pero si él quiere tener dos mujeres o cien mujeres, él las puede tener, pero no debe. Porque los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Esa es mi respuesta conforme a la palabra de Dios. Aquí tenemos un vidente, amados hermanos, a quien Dios le dijo, cuidado, cuidado con meterte en problemas con ese pueblo, Alán. Ni se te ocurra, ni se te ocurra andar con esa gente. Ten cuidado. Si ya tú sabes que Dios te dijo que no, ¿para qué vas a seguir preguntando? ¿Para qué vas a seguir insistiendo? Señor, ¿será que puedo? Pero ya te dije que no. Al final, la cosa te va a salir mal. Tenga cuidado, que no sea usted de esas personas tercos que están luchando contra Dios. Que usted quiere hacer su propia voluntad. Y anda con la Biblia, quizás predique el Evangelio, pero usted quiere hacer su propia voluntad. Que el Señor lo ha puesto a usted en un lugar a pastorear. Ah, pero usted está mirando la otra misión. Ay, si me cambiaran para allá. Ay, si yo pudiera ir. Pero, chico, Dios te tiene aquí. La Biblia dice que como ave que abandona su nido, así es el hombre que deja su lugar. El que deja su lugar es como un cucarachero que abandona su nido. ¿Para dónde va a coger el cucarachero? Tanto que le costó hacer ese tronco en nido. El nido de los cucaracheros es un nido arrogante. Es una broma grandísima, sí. Y un pajarito tan chiquitico con un nido tan grandote, tan grandote, tan grandote. ¿Acaso que el cucarachero es tonto para dejar su nido? La Biblia dice como ave que abandona su nido, es el hombre que deja su lugar. Mucho cuidado con estar peleando con Dios, contendiendo con Dios, queriendo hacer tu propia voluntad. Es mi consejo para todos. ¿Estás conmigo, cielito? Gloria a Dios, me corresponde en números del capítulo 22, el verso 14 y 16. Dice, Mi hermano, esto que en un momento parecía hasta inofensivo, lo que era el cruzar el pueblo de Israel por este camino, se tornó en algo muy catastrófico. No solamente para la ciudad y para el rey que en un principio Israel pidió un permiso, sino para las naciones que estaban a su alrededor porque ellas también se levantaron contra Israel. No obstante, dice la Biblia acá, que en el verso 14, que los príncipes de Moab se levantaron y vinieron a Balaac, a Balaac y dijeron, Balaam no quiso venir con nosotros. Es una invasión de miedo que cauterizó y cautivó a todas las naciones, porque a su paso Israel, si lo hubiesen dejado pasar en paz, pasivamente, no hubiese pasado lo que pasó. Entonces Dios le dice, bueno, ahora toda esta tierra va a ser tuya y vas a pelearla. Y Dios, en las palabras que le dio a Israel, era que Dios estaba con ellos, que ellos pelearían y ganarían la batalla. Este rey, el rey este, en el cual estamos hablando, el rey Balaac, envió en un principio a los príncipes, a Balaam, y Balaam en un principio no aceptó. Y después dice la Biblia en el verso 15, y volvió a Balaam enviar otra vez más príncipes, pero esta vez envió príncipes más honorables. Y con un recurso mayor que al principio, el trato de comparar a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel. Este rey también tenía conocimiento de que Balaam era un hombre de Dios, de que era un hombre, un profeta de Dios. Pero como no había otro medio, él había visto que las otras naciones habían sucumbido, habían caído ante la espada de Israel. Entonces dijo, bueno, vamos a tratar de comparar a uno de los profetas que profetiza y habla verdad. Y trataron de persuadir a Balaam, solo que Balaam se dejó arrastrar también por las compensas que traía este rey. Dice la Biblia en el verso 16, Los cuales vinieron a Balaam y le dijeron, así dice Balaam, hijo de Sipor, te ruego que no dejes de venir a mí. Qué tremendo el temor de este rey, era tremendo, porque no le importó enviar una comisión, enviar otra comisión y enviar quizás más compensas para tratar de que Balaam maldijera al pueblo de Dios. Esto es triste, hermano, cuando un ministro del Señor trata o se deja arrastrar por las cosas que en esta tierra como ofrecimientos o tentación hay para que abandone su sitial. Dice la Biblia en el libro de Ecclesiastes, Si el espíritu del príncipe se exaltare contra ti, no dejes tu lugar, porque la mansedumbra da cesar grandes ofensas. El espíritu del príncipe es el diablo. ¿Con cuántas cosas Satanás querrá hacer que un ministro de Dios caiga en sus garras para tumbarlos? Puede ser la tentación por la carne, puede ser una provocación financiera, puede ser cualquier cosa para tratar de tegiversar su ministerio, hacerlo caer. Qué triste y lamentable es cuando al final de este estudio que estamos viendo, vemos que Dios tuvo que enfrentar directamente a Balaam. Nosotros los hombres de Dios, todos los ministros del Señor y la iglesia en general, tenemos que hacer como en el libro de los Hechos, declara esta palabra en los primeros versículos del capítulo 2, de un mismo ánimo y un mismo sentir. La iglesia del Señor es firme y constante en lo que hemos creído y en lo que predicamos el Evangelio. Y nunca nos vendemos por cosas que en esta tierra ofrecimiento para tratar de no predicar la palabra del Señor. Como es debido, el Señor habla acerca de nosotros, de que nosotros tenemos que ser fieles, fieles a Él. Él dice en su palabra, mis ojos están sobre los fieles de la tierra. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Esa es la actitud de un hombre de Dios. Que Dios nos bendiga. Dice el verso 17, Porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora, maldice este pueblo. Y Balán respondió y dijo a los siervos de Balán, aunque Balán me diese una casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Jehová mi Dios para ser cosa chica ni grande. Os ruego, por tanto, ahora, que reposéis aquí esta noche para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Qué tremendo, hermanos. Esta enseñanza que sea de reflexión para nosotros los ministros del Señor, para el pueblo de Dios, yo lo podría ver como una alerta. Y yo sé que cuando Dios habla es porque hay la necesidad. Para las personas que están acá presentes, las personas que nos ven, las personas que nos oyen. Podemos ver como este rey, pues, estaba desesperado. Él tenía que buscar una salida, pero él estaba, de alguna manera, él dijo, no, aquí este hombre, este es un hombre de Dios. Lo que este hombre salga por la boca de él, eso es algo que Dios va a hacer inmediatamente. Él diría, con la maldición que este hombre diga al pueblo de Dios, este pueblo va a ser destruido, yo no voy a tener ni necesidad de pelear. Pero vemos que Balaam vio como este rey, pues, mandó a otras personas honorables, como lo decía el pastor que me antecedió, para chantajearlo, para sobornarlo. Decía, el rey te va a dar lo que tú le pidas, todo lo que tú quieras, pide nada más, él te va a honrar grandemente. Si no has logrado alcanzar algo, él te lo va a dar, pide solamente. Pero vemos como Balaam responde, y dijo a los siervos de Balaam, aunque me diera una casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra de Dios. Hay un verso en la palabra del Señor, en Proverbios 27, 24, dice que las riquezas no duran para siempre. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Marcos, el capítulo 8, el verso 36, ¿de qué le vale al hombre ganar toda la riqueza y perder su alma? Cuando las riquezas no duran toda la vida. Hermanos, siervos del Señor, si Dios nos ha llamado a paz, Dios nos ha llamado para bendecir, nosotros los domingos, antes de la recolección de los diezmos y las ofrendas, citamos la palabra que está en Malaquía, para que la gente entienda que todo lo que hacemos, lo hacemos conforme a la palabra. Y dice la Biblia que somos tierra deseable, que somos bendición. Entonces, ¿por qué usar o por qué vender o por qué despreciar lo que Dios nos ha entregado? Esto me hace recordar, hace muchos años, mi esposo cuando trabajaba secularmente en una oportunidad, estábamos pasando por un proceso terrible, quizás un momento de crisis, no estábamos bien en cuanto a la comunicación matrimonial y cuando todas las cosas se vienen juntas, hermanos, difícilmente uno puede pensar positivamente o ver las cosas como tienen que ser. Mi esposo me llega y me dice, me están ofreciendo un trabajo fuera de Guanare para San Juan de los Morros, si mal no recuerdo, me están ofreciendo el doble de lo que gano aquí con todos los gastos pagos, con una casa, con viático, etc. Él me pintó las cosas muy bonitas, ajá, le dije yo, ¿y a cambio de qué? No, pues tendría que entregar la iglesia. Yo dije, no, papito, este es como quien decimos criollitamente y me corrige el pastor Juan Flores, que es más criollo que yo, este es como cambiar la mamá por una burra. Ay, ay, ay. Yo le dije, no, papito lindo, porque ese dinero se nos va a ir, eso se convierte como cuando usted echa sal y le echa agua, eso se desaparece, eso se desvanece. Si este hombre hubiese aceptado lo que el rey le estaba proponiendo para que maldijese el pueblo de Dios, ni siquiera iba a disfrutar de esa riqueza, porque usted sabe lo que es maldecir el pueblo de Dios. Una locura. Es una locura. Es marcar, es firmar su sentencia de muerte. Es firmarla, Pastor Puerta. Lo hemos visto en videos, en internet, en diapositivas que pasamos, en correos que nos mandan, de las personas que han tenido la osadía de maldecir, de meterse en contra del pueblo del Señor. Este hombre es Hitler que mató tantas personas, tantos niños inocentes. ¿Cómo terminó? Personas que retaron a Dios. ¿Cómo han terminado? Personas que han maldecido el pueblo de Dios. ¿Cómo han terminado? No han terminado bien. Entonces el profeta dijo, no, pero ni que me diera una casa llena de oro y de plata. No voy a hacer tal cosa, ni chiquita ni grande. O sea que ni siquiera iba a tener el pensamiento de quizás de, ¿será que lo hago o no lo hago? Pero hermano, hay que tener cuidado. Recuerde que la palabra del Señor dice en el libro de Génesis, el capítulo 12, el verso 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Yo no me canso a cada momento. Y recibí esa palabra y escuché a mi esposo. Yo creo que en una de las giras se llevó un tropezón, un golpe, no recuerdo qué fue lo que le pasó. Y yo lo escuché que él dice, bendito sea Israel. Yo dije, ¿y qué le pasó a este? Porque escuché que el pastor Puerta dijo que cada vez que él de repente se machuca, él dice, bendito sea Israel. Y el dolor se va. Y el dolor se va. Y cuando yo lo oigo, pero bueno, ¿y qué le pico a este? Dije yo dentro de mí. Y después recordé la palabra que usted dijo. Hermano, es una bendición, es un secreto bendecir a cada momento, a cada instante el pueblo de Dios. Para finalizar en el verso 19, dice, os ruego por tanto ahora que os reposéis aquí esta noche para que yo sepa que me vuelve a decir Jehová. Recuerdo en una oportunidad para consultarle algo al pastor Puerta, porque me gusta consultar a mis padres espirituales. Un sueño que había tenido con un siervo del Señor, y ese sueño me tenía muy preocupada. Y el pastor dice esta palabra, Dios habla una sola vez, Dios no habla dos veces. Amén. Así es, pastor, ¿verdad? Así me lo digo. Dios dice sí. Es sí. Es sí. Y cuando dice no. Es no. Este vidente estaba coqueteando. Jugando con el diablo, hermano. Cosa terrible. Mira, el que juega con candela se quema, sale quemado, hermano. Al diablo hay que decirle diablo. Al diablo hay que desenmascararlo. Zapatee por otro lado. Fuera de aquí. No conforme con eso, vacilando, sino que le dice, bueno, quédense para ver qué me dice Dios en esta noche. Tal vez Dios se retracte, hermano, que el Señor reprenda al diablo. Cuando Dios nos dice que no metamos la cabeza, no la metamos porque vamos a recibir cascuche. Ese es como cuando uno le habla al hombre, haga caso, haga reconsejo, viejo. Yo percibo las cosas, yo las huelo, a mí me parece. Yo como que estoy viendo algo que no. Entonces después reciben el daño, reciben el castigo, reciben el tropezón. Y ya después, ¿para qué? Entonces viene el lamento, viene el sufrir, viene el quejar. Que esto sea una alerta para nosotros, ministros de Dios. Recuerde que nosotros debemos de vivir en una constante comunión con el Señor para que no nos sucedan estas cosas, para que no nos vengan ofertas tentadoras. Y dígame, si usted está pasando por una crisis financiera, viene al diablo a presentarle un proyecto, viene el diablo a presentarle algo bonito, porque el diablo no le va a presentar las cosas feas. Al hombre que le gustan las mujeres no le va a presentar una que no tenga dientes, pelucada, hedionda. Le va a presentar una que tenga 90, 60, 90. Pero ya después que esa persona cae, la ve horrorosa, hasta quizás puede contagiarlo de sida, porque el diablo presenta las cosas bonitas. Las comidas más exquisitas son las que más nos hacen daño, pastor. Imagínese usted, bueno, no nombrarlas porque están en sacrificio, pero ya se me iban a salir algunos platos exquisitos, los que comemos en diciembre. Usted sabe todas esas cosas. Caramba, en enero uno anda con el colesterol por las nubes, triglicéridos, todas esas cosas. Así es el pecado. El pecado nos hace daño, nos arruina, nos aparta de la salvación. Esto era lo que estaba pasando con este hombre. Un vidente, como lo dice el pastor Puerta, para los hombres y grandes mujeres de Dios, se nos tiende a ir la visión. Y si no tenemos la comunión adecuada con Dios, es peligroso, mis hermanos, jugar con el pecado, jugar con el diablo. Porque Él nos quiere tener debajo de Él, pero Dios nos ha dado autoridad. La Biblia dice que Él está debajo de nuestros pies. Pero si nosotros damos prioridad para jugar con Él, para caer en el juego, en el terreno del enemigo, somos un blanco fácil. Más adelante podemos ver la historia, lo que este hombre tuvo que pasar por no entender cuando Dios le dijo, ya te dije que no. Ese es como uno cuando padre, uno tiene autoridad sobre sus hijos, le dije que no va para la piscina y no va. Y se empeña el muchacho, y después entonces usted lo complace, puede que le pase algo al muchacho a lamentarse. ¿Ya después para qué? Que mantenga su palabra, mantenga su credibilidad, mantenga su integridad delante de Dios. A eso nos ha llamado el Señor, a oír la voz de Dios. Esta semana y la semana pasada se ha estado hablando de la obediencia. Obedezcamos a Dios. Que Dios les bendiga. Toda la gloria sea para el Señor. A mí me llama la atención, amados hermanos, ese versículo 19, pero en gran manera. Ya le has dicho que no una vez, dos veces, tres veces, pero entonces comienzas a coquetear. Bueno, quédense aquí esta noche para ver qué me vuelve a decir al Señor. Quédense aquí esta noche. Mire, es como cuando un hombre está persiguiendo una mujer ajena, y esa mujer ajena dice, no, yo no puedo hacer tal cosa, pero quédense aquí esta noche para ver qué me dice el Señor. Yo voy a orar. Que el Señor reprenda al diablo. No, es no, para siempre, es no, no puede ser, no. Y déjame ver, déjame ver qué me vuelve a decir el Señor. Puede ser que el Señor cambie de parecer. El Señor no cambia de parecer. El Señor te va a dejar que vaya y te va a empujar para que vaya. Pero es porque en tu corazón hay el deseo de ir. Es porque en tu corazón hay el deseo de hacer lo contrario de lo que te ha dicho Jehová. Tenga cuidado con eso en el nombre del Señor. Y cuando le hablo a usted cielito y le hablo a usted cielote, le estoy hablando al hermano Puerta también. Estoy diciendo, hermano Puerta, cuando Dios dice, no, es no. Amén, Señor. Que así sea. Me corresponde, bueno, cerrar ya esta preciosa enseñanza en el día de hoy. Y dice el verso 20, finalizando dice, Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Bueno, tanto insistió Balaam de lo que Dios le estaba anunciando y le estaba ordenando. Aquí hay una orden de parte de Dios. Recuerdo lo que hicieron unos varones de Dios ante un concilio que dijeron cuando le pedían que no que no hablara de Jesús y ellos dijeron es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Estos hombres querían que Balaam hiciera algo y Dios dio una orden tajante pero de tanto insistir tal vez de repente a lo mejor Dios se arrepiente diría el 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 vidente y a lo mejor pues cede pero sin embargo Dios le concedió y le dijo eh si vinieron para llamarte estos hombres levántate y vete con ellos pero hay algo muy importante que dice pero harás lo que yo te diga bueno anda y ve a ver que es lo que quieren pero recuerda que vas a hacer lo que yo te ordene uno siempre como ministro hay una orden de Dios para el ministro para la persona que está al frente de una congregación de una misión siempre Dios da las órdenes y hay una orden de Dios pero muchas veces nosotros hacemos los locos para obedecer la orden de Dios nosotros siempre gracias al Señor hemos consultado las cosas con con nuestro hermano pastor lo que nosotros vamos a emprender y recuerdo que yo estaba muy 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 nuevecito en el evangelio y me mandan a pastorear una una congregación pero yo no quería yo no quería ir porque primero porque no tenía la experiencia estaba muy nuevo y sin embargo había gente que se oponían hasta cristianos se oponían a que se fundara la misión 11 y llego yo y le pregunto al pastor hermano Puerta mire me están mandando a fundar a pastorear pero hay una gente que se levanta hay gente que no quieren que nosotros estemos en ese lugar que me dice usted será que voy y recordé las palabras que Dios le dio a Moisés tienes miedo no tengas miedo y recuerdo que usted me dijo tú le tienes miedo al diablo José no hermano Puerta yo no le tengo miedo al diablo anda ve yo recibí esa orden de parte de Dios hermano y hoy por hoy hemos sido una misión ejemplo una misión que acatamos las órdenes que da Dios de manera que para el ministro hay que obedecer a la voz de Dios antes que a los hombres que Dios les bendiga vamos a pedir la segunda enseñanza correspondiente al día de hoy estamos estudiando la epístola de Santiago Universal estamos exactamente en el capítulo 3 hoy nos corresponde del versículo 6 hasta el 12 vamos a pedir el pastor Juan Flores Juan de Jesús Flores el llanero que nos dé lectura a la palabra del Señor ustedes en su casa Santiago 3 capítulo 3 versículo 6 al 12 dice así y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga hermanos míos puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce padre en este momento doy gracias cuando me has permitido leer esta porción de tu palabra espíritu santo utiliza mi hermano pastor con la explicación de esta palabra para todos los que queremos aprender en el nombre de Jesús amén la lengua es una bendición pero también es un problema si no la controlamos hermano Henry a mí me gusta mucho escucharte que ves tú en el versículo 6 hermano Henry el versículo 6 dice y la lengua es un fuego un mundo de maldad la lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno el apóstol santiago hermano de nuestro señor y salvador jesucristo nos aconseja aquí a través de la palabra la necesidad que tenemos como creyentes como nueva criatura cambiar nuestro vocabulario ese lenguaje malo ese lenguaje pesimista ese ese lenguaje que no lleva a ninguna parte nos está enseñando que nosotros debemos de cuidar lo que hablamos la biblia dice que la vida y la muerte está en poder de la lengua es un miembro precioso uno de los de los cinco sentidos que comúnmente llamamos el cual con ello nosotros usando la lengua palpamos los alimentos pero también hablamos y ha sido colocada en nuestros cuerpos para propósitos nobles lo que sucede es que el hombre que no aprende o no permite que Dios hable a través de él entonces comienzan los problemas a través de la lengua la lengua es un fuego claro un fuego tremendo porque y en un mundo lleno de maldad de acuerdo a como usted lo exprese con la lengua inflamada de fuego y de maldad el esposo puede despreciar a la esposa puede maldecir a sus hijos puede maldecir a Dios puede maldecir al ser humano pero Dios no lo hizo con ese propósito Dios no dio una lengua para que con nuestra lengua confesemos el nombre del Señor la lengua está puesta en nuestros miembros y contamina todo el cuerpo miren la potencia de ser un miembro tan pequeño que tenga poderío para contaminar nuestro cuerpo como lo contamina a través de lo que nosotros hablamos en nuestros labios hay vida o hay muerte si usted usa la lengua para dar vida para bendecir a sus hijos para dar bendición entonces su lengua será de gran bendición en su cuerpo hermano fuerza toda la gloria sea para el Señor voy a hacerle una pregunta al llanero aquí tenemos a nuestro hermano Juan Flores a mi me gusta oír a Juan Flores también vamos a ver hermano Juan Flores ha conocido usted alguna persona que se mande a cortar la lengua hasta ahorita hermano no he conocido ninguno o sea que hace falta uy bastante es peligrosa pero hace mucha falta como podríamos nosotros entendernos a través de los matutinos si no tuviéramos la lengua hay hermano haciendo señas pero no todo no todo el mundo entiende ese lenguaje gestual no todo el mundo lo entiende pero Dios nos ha dado la lengua es una bendición peligrosa bendición hay que manejarla con mucho cuidado con mucho cuidado que ve usted hermano Cáceres en el versículo número 7 que ve usted acerca de la lengua en el versículo 7 a bendice por toda naturaleza de bestia y de ave y de serpiente y de seres del mar se doma y hay y ha sido domada por la naturaleza humana realmente por la lengua nosotros podemos hacer cosas extraordinarias una de las cosas es que nosotros observamos que a través de la lengua podemos bendecir o podemos maldecir y me llama mucho la atención porque en nuestra en nuestro cuerpo en nuestro cuerpo realmente hay un poder sobrenatural y está en la lengua si nosotros observamos que todas las cosas todas las cosas que nosotros podemos decir pueden ser fatales o pueden ser de bendición para los que a nosotros les decimos las cosas los que nosotros les decimos si nosotros le decimos a un hijo tú vas a ser un bueno para nada ese hijo puede ser un bueno para nada pero si nosotros utilizamos la lengua para decirle tú vas a ser un gran predicador tú vas a ser un gran ministro de Dios tú vas a ser un gran hombre de Dios eso se cumplirá rápidamente quiero hablarle acerca de lo que hizo Eliseo me llama mucho la atención lo que hizo Eliseo dice que Eliseo iba subiendo y hubieron unos muchachos muchachos desordenados como quizás hoy hay muchos burladores y comenzaron a burlarse del hombre de Dios y el hombre de Dios dice que los maldijo y vinieron unos osos y los mataron realmente nosotros nos ponemos a observar si el profeta de Dios no hubiese dicho esa palabra no le hubiese sucedido nada a estos muchachos entonces tengamos cuidado con lo que nosotros vamos a hablar nosotros vamos a decir porque en nuestra lengua hay un poder que siempre nosotros lancemos palabras de bendición y eso es lo que estamos haciendo acá en los matutinos estamos bendiciendo tu casa estamos bendiciendo todo lo que tú estás haciendo tu empresa tu negocio tu iglesia tus hijos tu familia tu esposo tu esposa la estamos bendiciendo desde acá porque creemos que Venezuela y el mundo entero será una nación mejor seremos una nación ejemplar acá en Venezuela Guanare será una gran nación que Dios le bendiga toda la gloria sea para el Señor tú leíste en el 7 que toda especie de aves de serpientes animales se doman se doman los tigres hermano Cáceres se doman los leones se doman los delfines que son unos peces del mar se doman los pingüinos se doman los elefantes los elefantes tan grande el elefante se doma también pero que dice el versículo 8 hermano Cáceres dice pero ningún hombre puede domar la lengua que es un mal que no puede ser refrenado llena de veneno mortal triste y lamentable se puede domar al tigre el tigre es un animal feroz el león un animal terrible los animales acuáticos los que están en el agua muy rápido y se pueden domar pero nosotros que somos creados a imagen y semejanza de Dios no podemos ser domados a causa de que a causa de la lengua que triste es cuando tratamos acá de hablarle a la gente que deje el vicio que deje usted de gastar el dinero en lo que no es pan pero no se puede domar pero hay algo muy importante y es que el Espíritu Santo quiere domar nuestras vidas solamente hay que abrirle el corazón abrir nuestro corazón para que entre este precioso evangelio amén toda la gloria sea para el Señor hermano Gilbert hermano Gilbert que ve usted en el versículo 9 hermano Gilbert es avispado este es avispado a mi me gusta oír a Gilbert hermano Gilbert que ve en el versículo 9 muy bien buenos días dice el versículo 9 con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios muy bien hay algo muy importante y muy maravilloso que ven en lo que el tema estamos hablando acerca de la lengua la lengua es un miembro que está en nuestro cuerpo ahora tantos miembros hay en nuestro cuerpo en la cual ahorita estamos hablando acerca de la lengua la lengua sirve para maldecir y y ahí hay personas que lo utilizan para maldecir ahora que freno le estamos colocando hay un freno que nosotros tenemos que que colocarle a la lengua en una oportunidad un hermano en la iglesia estaba hablando acerca del simpático y el parasimpático es un miembro que está en el nervio central aquí vamos a hablarlo claramente en el cerebro que es la que es el el que hace que el hombre cuando pase una mujer quizás desnuda entonces es la que le robe rápidamente la mirada pero entonces está el parasimpático que es el que detiene ese miembro rápidamente ahora hablando del freno es el que le podemos colocar a nuestra lengua el cuchillo es algo muy importante la lengua la utilizamos para bendecir pero el cuchillo se utiliza para picar a niños ahora para que utilidad le estamos dando a lo que Dios nos está dando yo creo que Dios así como da la lengua da el televisor da el cuchillo da cualquier tantas cosas pero la utilidad que le dimos es lo importante la utilidad es para honrar para glorificar a Dios si tú le das una buena utilidad es una bendición que Dios te bendiga toda la gloria sea para el señor hermano Arriechi hermano Arriechi que estás viendo hermano Arriechi en el versículo 10 dice así de una misma boca proceden bendiciones y maldiciones hermanos míos esto no debe ser así esta última esta última palabra que dice el escritor de Santiago hace como que pone punto y final verdad a las cosas que no deben hacerse con la lengua él dice al final hermano mío esto no debe ser así sino si todos nosotros en el área de la iglesia somos cristianos todos nuestros cuerpos deben estar dispuestos la santidad que es lo que Dios quiere hermano Puerte decía al principio que la lengua es una bendición y de cierto es así hermano el aparato fonador el aparato con que nosotros hablamos está compuesto de varios órganos entre ellos utilizamos lo que es la respiración los resonadores y están los articuladores pero entre los articuladores que es donde se pronuncian las palabras el más importante es la lengua ahora es la encargada de expresar lo que nosotros tenemos en nuestros corazones esta enseñanza la hemos dado en la iglesia y en días pasados le decíamos a la iglesia hermano nosotros somos seres tripartitas tenemos espíritu verdad que es el que nos da conciencia de lo bueno de Dios no somos como los animales entendemos que hay Dios y nos comunicamos con Dios pero tenemos un alma que es donde se alojan los sentimientos y ella tiene que utilizar el cuerpo para expresar sus emociones y una de las cosas que utiliza el alma es la lengua para expresar lo que hay dentro de nosotros dijo el salmista David en uno de sus escritos dijo mi lengua es como pluma de escribiente no puede ser que si nosotros el día de hoy utilizamos algo y lo bendecimos por decir la cama un ejemplo se acostó usted o me acosté yo en la cama y ay que sabrosa está la cama y mañana me tropezo con la cama y la maldigo es lo que dice el escritor no puede ser que de una misma de una misma fuente salgan cosas buenas y cosas malas nuestra lengua debe ser utilizada para bendecir a nuestros hijos a nuestra familia para aconsejar para cantarle a Dios para hacer todo lo que Dios de él nos manda hacer amén toda la gloria sea para el Señor voy a preguntarle a nuestro hermano el pastor alegre Roberto Pélez pastor jefe de la misión número 6 la misión de los músicos hermano que te da el Señor en el versículo 11 gloria a Dios ven este aquí hay una pregunta verdad y aquí dice acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga esto esto no no de verdad que esto nunca se ha visto de verdad y claro el apóstol Santiago verdad hace referencia de esto por lo mismo verdad por lo que venimos hablando en cuanto a la lengua ese miembro tan pequeño que está puesto en nuestro cuerpo y que dice aquí que es como un veneno mortal entonces nosotros tenemos que saber utilizar ese miembro verdad que dice aquí que difícilmente se puede domar pero si si nosotros utilizamos verdad ese esa palabra que el Señor dice creo que en el mismo libro de Santiago dominio propio ajá utilizamos el dominio propio yo creo que si podemos verdad si podemos dominar esa lengua verdad para cosas únicamente cosas buenas como el Señor quiere que nosotros hagamos entonces de manera que debemos de utilizar nuestra lengua solamente para bendecir no para maldecir en el nombre del Señor toda la gloria sea para el Señor el último versículo sobre el asunto de la lengua es el versículo 12 allí dice hermanos míos diga conmigo cielito puede acaso la higuera producir aceituna puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos o la vid higos así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce o es salada o es dulce pero no puede ser las dos cosas al mismo tiempo levanta las manos cielito y di ayúdanos Señor ayúdanos Señor para que nuestra lengua para que nuestra lengua sea un manantial de vida sea un manantial de vida para bendecirte a ti para bendecir a los hombres que están hechos a la imagen de Dios a la imagen de Dios ayúdanos Señor a controlar nuestra lengua a controlar nuestra lengua a controlar nuestra mente a controlar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús guiado siempre guiado siempre por el Espíritu de Dios que cuando hablemos hablemos la palabra de Dios que no hablemos en contra de nuestro prójimo que no hablemos en contra de nuestro prójimo que bendigamos a Dios que no le atribuyamos a Dios despropósito alguno en el nombre de Jesús que recordemos siempre que a los que amamos a Dios todas las cosas que más les ayudan a bien que Dios te bendiga cielito vamos a la enseñanza final correspondiente al día de hoy recuerde el tercer libro en estudio primera hora número libro de número a segunda hora Santiago y recibimos la enseñanza final evangelio según San Juan capítulo 10 del versículo 22 al 29 y dice así celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron hasta cuando nos tulbarás el alma si tú eres el Cristo dínolos abiertamente Jesús les respondió os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi padre ellas dan testimonio de mí pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas como os he dicho mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi padre que me las dio es mayor que todo y nadie la puede arrebatar de la mano de mi padre padre te damos gracias por estos textos sagrados señor que hemos leído cuando viene el cierre maravilloso donde las almas van a reconocerte a ti como salvador esas ovejas que necesitan el buen pastor da la palabra de gracia de sabiduría de convicción de pecado a mi pastor el doctor Jaime Bonpuerta en el nombre de Jesús amén estamos llegando a la recta final toda la gloria sea para el Señor estamos en Juan capítulo 10 versículo 22 al 29 en el versículo 24 están estrechando al Señor en el 24 le rodearon los judíos y le dijeron como le dijeron en el 24 hermano Juan hasta cuando nos turbarás el alma si tú eres el Cristo dinoslos abiertamente dinos abiertamente si tú eres el Cristo hasta cuando nos turbas el alma haces milagros por aquí milagros por allá camina sobre las aguas resucita a los muertos aleluya haces tantas cosas pero 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 vino eres tú el Cristo eres tú el Mesías eres tú el enviado eres tú el Hijo de Dios hermana Franci que le respondió el Señor en el versículo 25 y 26 Jesús le respondió yo os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre ellas dan testimonio de mí pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho ellos le hablaban aquí el Señor Jesucristo estaba hablándole a estas personas verdad los judíos porque ellos le habían preguntado le decían que si que si era que por favor le dijera abiertamente claramente que más claramente querían ellos que Dios que el Señor Jesús le hablara él por medio de las obras por medio de los milagros por medio de tantas cosas que el Señor Jesucristo hacía y estas personas todavía no podían entender que él era el hijo de Dios el que vino a salvar el mundo que vino a dar su vida por salvarla de nosotros él vino y murió ahí en la cruz del Calvario para salvar de nuestros pecados entonces los judíos todavía no creían estaban ciegos estaban vendados con sus vistas con sus ojos vendados porque estaban viéndolo con los ojos de la carne más espiritual no entendían que Jesús es el hijo de Dios y él les dijo con todo y esto ya yo lo he dicho con todo lo que yo he hecho con todo lo que mi padre me ha dado para hacer para dar testimonio a ustedes y ustedes todavía no creen eso se lo dijo el Señor Jesús y él les dijo también porque porque estas cosas que yo hago son las que dan testimonio de mí para que vosotros vean para que vosotros crean y aún así no creen porque no son mis ovejas la Biblia dice que mis ovejas oyen mi voz y me siguen así que estos judíos no podían entender porque no eran ovejas del Señor Jesucristo no tenían la palabra del Señor Jesucristo en su vida toda la gloria sea para el Señor el Señor Jesucristo ya se los había dicho muchas veces Jesucristo les dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida nadie viene al Padre sino por mí el que me ha visto a mí ha visto al Padre como me dicen ustedes que les muestre el Padre hermano Rafael Colina versículo 27 y 28 que ves tú allí hermano Colina amén la palabra del Señor dice versículo 27 y 28 mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano hermanos muy importante esta enseñanza que estamos viendo la manifestación del Hijo de Dios sobre nuestras vidas debemos entender en esta oportunidad los judíos allí tenían la visitación del Hijo de Dios en la tierra Dios hecho hombre y ellos no entendieron esta visitación de Dios y él les decía mis ovejas oyen mi voz nosotros tenemos que oír la voz de Dios la Biblia dice que la fe viene por el oír el oír la palabra del Señor nosotros llegamos a Dios oyendo la palabra del Señor tenemos la visitación de Dios en cada día en cada hogar en cada donde nos encontremos está la palabra del Señor a través de estos matutinos a través de la radio a través de tantas cosas las iglesias estamos haciendo campaña está llegando la voz de Dios y el que es de Dios la palabra de Dios oye debemos entender que estamos en el tiempo de escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen Dios nos conoce a cada uno de nosotros Dios sabe todas nuestras necesidades por las que estamos pasando Dios conoce nuestros íntimos pensamientos tenemos que entender de que Dios está en este asunto de que es de Dios dice y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano cuando nosotros le creemos a Dios las cosas que Dios puede hacer en nuestras vidas no habrá nada ni nadie que pueda apartarnos del amor de Dios porque Cristo está en nuestros corazones y somos somos pertenencias de Dios nadie podrá quitarnos de esa de esa comunión con Dios aunque se levante quien se levante estaremos con Cristo en nuestro corazón que Dios te bendiga gloria a Dios dígalo conmigo cielito dígalo conmigo mi padre que me las dio mi padre que me las dio es mayor que todo nadie puede arrebatar nadie puede arrebatar de la mano de mi padre y nadie las puede arrebatar de la mano de mi padre mi padre que me dio mis ovejas mi padre que me dio mis ovejas es mayor que todo es mayor que todo y nadie puede arrebatar mis ovejas y nadie puede arrebatar mis ovejas de la mano de mi padre de la mano de mi padre porque mi padre es mayor que todo nadie puede arrebatar las ovejas que están en la mano de nuestro padre celestial Usted que andaba como oveja sin pastor Este es el mejor momento Para que usted que ha oído la voz de mi Padre Pase a ser también una oveja de Jesucristo Pero guardado en las manos de nuestro Padre Celestial